Enri Salazar fue condenado a 50 años de cárcel por asesinar a su pareja, Lilian Beatriz Méndez, quien estaba embarazada al momento de su muerte, sucedida en 2017. La víctima tenía ocho meses de embarazo cuando fue asesinada. Las investigaciones de la Fiscalía de El Salvador apuntan que el acusado estaba en contra de que el bebé naciera. Bueno, los hechos suceden el 20 de octubre del año 2017, en momentos en que la víctima Lilian Beatriz Méndez pues se conducía con su expareja en la hora imputada, salieron de su lugar de trabajo en un call center, se dirigía a ella hacia su casa de habitación, el imputado le iba dando raya en ese día y pues a partir de ahí ella desaparece ese día 20 de octubre y es encontrada hasta el siguiente día, el día 21 de octubre del 2017, fallecida juntamente con su bebé. Salazar fue condenado a 40 años de prisión por el delito de homicidio y 10 por el aborto sin consentimiento del bebé no nacido, el cual se comprobó que era su hijo. Se logró determinar a través de prueba documental y principalmente técnica a través de la activación de antena, de navegación del teléfono de la víctima porque el del imputado nunca se encontró, que efectivamente él se conducía con ella en el momento en el que a ella y a su bebé pues se le secó la vida. Se logra determinar a través de esta prueba técnica que el principal responsable de haber cometido ambos delitos en concurso ideal pues es el imputado Henry Alberto Salazar Burgos. Este es un informe para la prensagrafica.com.